hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador aquí andamos en la ciudad del tránsito en el tiangue municipal acá pues viendo estos toretes y aquí andamos con nuestro buen amigo diego hey como estamos disfrutando del ganado eso te gustaba dios te gusta venir a verlos las vaquillas y como se llaman una cosa que le ponen aquí a la bota no eso se llama en escuelas que era una escuela y una cuya la puya le digo para que para el ganado que tenemos quieres cuidarlo cuando lo vayas a traer a traer para para llevarlo para el corral a pero animalistas no necesitan puya no pero ya lo di pero por si acaso la llevo para que no te va a hacer daño bueno ayer que fuimos a traer el animal para una vaca me dejó que la tocara las abejas me dejó que la tocara ya se están haciendo amigos tuyo no la que la que tiene voladita como azul aquí si deja la gamarra azul es la que me dejó que la tocara es una de las más mansitas pero me dejó que la tocara y aquí qué tal como ves hoy mucha gente va y ganado hay bastante a veces aquí no había mucho ganado pero ahí está el torette mira tomando agua chile qué pasa dónde esta vez ha venido demasiado ganado hay bastante pero no vamos a ver dónde le gusta el toro bravo a qué hora sale el toro bravo no ya están al otro lado pero no sale novito no mira ese mira ese aquel que está ya negrito negrito lo único que ha hecho cuanto ya me va nada no no te das nada que no ves que como tengo ay que te pasa ay que me estás haciendo en la espalda te duele si por acá no estaba en el tubo pero no en vez de aquí se ve todo esto apenas veo un camionón que está allá no no Ricky Ricky tiempo a chile cuando vamos a ir donde mi abuela se quiere 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 no hay esos peleándome no se cuando vamos a ir donde mi abuelita viene al rato vamos a ir a una cuando no 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 si ya tengo práctica en el oso una chuchito ya me muerde ya me muerde me muerde vean los caballos ay 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿de qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Este caballo nunca lo había tocado pa, no lo vi ¿Cuándo me vas a comprar uno? ¿A rato? ¿Crees que está parido? No Tiene que tener cuando le agarre el caballo Pero bien mansita Hay que bañarlo Se lleva y se baña Por favor me echa agua que ya me sentí muy feo Espérate, ya te lo vamos a lavar ¿Te gusta? Sí, está bonito ¿Ah? Está bonito ¿Me la compras? A ver de quién será Espérate, espérate, mango, piña ¿Hay que cortar el pecho del pelo? Si Se le va a comprar uno Quiero ir a comprar uno En el barco Yp La morada En la morada A la morada ¿Vale? Vue ¿Vale? Yp ¿Vale? En la morada ¿Vale? Ve ¿Vale? Cuatro Debo ¿Vale? ¿Vale? Minuto doute ¿Vale? 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 ¡Vale? Oiga familia, oiga familia, la cachada que le vemos entregando, son 25 lichas por el dólar, 25 lichas de azúcarón por el dólar, son 25, son 25, mire, 12 por 2 coristas, 12 por 2 coristas, mire la cachada que le vemos entregando, mire la cachadita que le vemos entregando, venga aprovechando, venga aprovechando, venga llevando, mire licha rojita, licha aguaiana, le venimos entregando, son bolsadas por el dólar, son bolsadas, son puñadas por el dólar, venga aprovechando, venga aprovechando, son 25 lichas por el dólar, 25 lichas de azucarón por el dólar, son 25, son 25 lichas de azucarón por el dólar, venga aprovechando, venga llevando, mire licha azucarón, le venimos entregando, son 25 lichas por el dólar, 25 lichas de azucarón por el dólar, mire la cachada que le venimos entregando, mire la cachadita que le venimos entregando, ¡No, ya era un señor que ha hecho un poco de la teoría! ¡No, ya era un señor que me había cogido a hacer un poco de la teoría! ¡Miren la catarina! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Miren la catarina! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! A las 30 años, no tienen los micrófonos de la teoría, no quieren probarlas, conocerlas, se llama Brasil, con de nuevo, es un excelente fórmula natural... Mira el que es toro... Maño toro... ¡Ejeje! ...que está cociendo de esa orinadera, no te subas mucho miren amigo pues aquí estamos por el sector de los corrales en el tiangue del tránsito y aquí pues don Diego divirtiéndose un poco por ahí, saludos ahí está el buen tiangue señores en su rodilla mira el toro bravo ya no le tengo más o menos miedo no le tengo miedo bueno cuando ya viene loco si ahí si hay que tener miedo aquí el toro está molestando al otro mirate que allá va a pelear aquel míralo ya va a ver ya va a ver ya va a ver ya va a ver es lo que le dije que no se suba muy arriba ya va a ver 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 ya va a ver